bueno mira yo puedo certificar sin temor a equivocarme que no hay ningún proceso en el mundo que haya tenido un análisis y una participación de toda la población cubana y haya tenido tantos criterios a favor y por supuesto criterios en contra eso nos da un valor democrático para el documento que veremos y aprobaremos próximamente muy significativo es muy amplio muy objetivo y realmente recoge todos los sectores que tienen que ver con la familia hay cosas que realmente no todos están de acuerdo pero cuando tiramos una balanza e incluso algunos que no están de acuerdo con algunos conceptos que se manejan en el código estarían totalmente dispuestos a aprobarlo por lo humano que es el código por lo que representa realmente a la familia por lo que beneficia a la familia y a la sociedad en general y en el caso del deporte aunque no hay una exigencia muy directa pero como parte de una familia que integramos con el resto de los demás sectores de la población tiene toda una serie de aspectos positivos reales yo creo que el hecho de dar el valor que requiere el concepto de familia eso es una cosa para mí muy importante y se recoge con muchos detalles en el código yo pienso que eso es un elemento que realmente va a ser muy positivo para el desarrollo de nuestra sociedad